Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del monitor BenQ SW271. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca del monitor que tenemos acá, es el monitor BenQ SW271. Muchos de ustedes se acordarán, platicamos y vimos este monitor en NAB en Las Vegas y nos llamó muchísimo la atención y muchos de ustedes nos pidieron que hiciéramos lo posible por conseguir uno para poder platicar de él más a detalle. Así que nos acercamos a la gente de BenQ y afortunadamente nos facilitaron esta unidad para poder hacer las pruebas y todo esto. Ahora, antes de empezar a hablar en particular acerca de las características del monitor, vamos a hablar de por qué un monitor, un monitor de referencia o un monitor calibrado. Es súper importante que nosotros que nos dedicamos a temas de video podamos confiar en que lo que estamos viendo en nuestra pantalla corresponde a la realidad. Ya hablamos hace unas semanas acerca del color preciso y el color correcto en nuestra imagen utilizando ciertos parámetros con los charts de X-Rite. Básicamente en términos de las pantallas es lo mismo. Nosotros tenemos que tener la certeza de que lo que vemos en la pantalla en términos de brillo o luminancia y de color corresponde con la realidad. Y la única forma de hacerlo es teniendo un monitor calibrado. Entonces, si nosotros tenemos un monitor calibrado, los colores que nosotros veamos y la luminancia que nosotros veamos en nuestra pantalla corresponde a la realidad. Entonces, de esta forma nosotros tenemos la certeza de que el material que nosotros estemos generando, independientemente del destino final donde se vaya a ver, que puede ser una pantalla de computadora, una pantalla de televisión, un dispositivo móvil, etcétera, se va a ver lo más preciso posible. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿quién va a ver mis videos no tiene un monitor calibrado, no tiene una pantalla calibrada, etcétera? Y sí, efectivamente la mayoría de la gente no tiene las pantallas calibradas. Sin embargo, si nosotros partimos de una base cierta de color y de luminancia, lo más probable es que en el dispositivo no calibrado se va a ver lo mejor posible. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos un monitor calibrado? Que evidentemente no podemos confiar en que lo que estamos viendo sea estrictamente correcto. A lo mejor el monitor lo tenemos con demasiado brillo, para nosotros está bien, y cuando generamos el video y se lo pasamos a nuestro cliente, el cliente lo va a ver oscuro. Si los colores están desviados, a lo mejor el verde se va a ver mucho más saturado o menos saturado, o a lo mejor el azul no se va a ver del tono que es, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de tener un monitor calibrado. Otro de los puntos importantes es tener un monitor que tenga la capacidad de mostrar la imagen en 10 bits. ¿Cuál es la diferencia? Estamos viendo ahorita en pantalla este gráfico, que es el que normalmente se utiliza para mostrar la diferencia entre 8 bits y 10 bits. Y básicamente con 8 bits tenemos 16 millones de colores. Con 10 bits tenemos mil millones de colores. Entonces, de esta forma no vemos pasos, no vemos cortes, sino que vemos una gradación precisa entre el negro y el blanco, mientras que en el otro vemos pasos. Esto que implica que, por ejemplo, si estamos viendo a lo mejor el cielo en alguna imagen y hay demasiados tonos de azul, podemos ver cortes. En 10 bits no los vemos. Entonces, un monitor de 10 bits calibrado es sumamente importante. Ahora, en cuanto a las características particulares de este monitor, este es un monitor de 27 pulgadas. Hay una versión de 31 pulgadas también. En este caso es el de 27. Es un monitor 4K, nativo, 10 bits, calibrado, pero calibrado no solamente por software, sino por hardware. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Es un monitor que soporta HDR10. Entonces, tenemos 4K, HDR, calibrado y 10 bits. Entonces, esto hace que sea un monitor súper preciso. Ahora, hablábamos del tema de que no está calibrado solamente por software, sino calibrado por hardware. Y este es otro punto bien importante. Si nosotros utilizamos un dispositivo como este, este es el One Display Pro de X-Rite, en un monitor que no sea un monitor profesional, básicamente lo que hacemos es que calibramos y generamos una cosa que se llama perfil ICC, que nosotros vamos a aplicar a la salida de nuestra computadora. Entonces, la señal que transmite a nuestra computadora se modifica para intentar ajustarse de forma más precisa hacia el color correcto que va a recibir nuestro monitor. Ahora, si nosotros tenemos un monitor calibrado por hardware, la diferencia es que todos los datos propios del color, de la luminancia, etcétera, no se alimentan en la computadora, sino que se alimentan en el monitor. Entonces, utilizando un software, en el caso de BenQ, un software que se llama Palette Master, son estas imágenes que están viendo ustedes ahí, nosotros seleccionamos el espacio de color sobre el que queremos trabajar y calibramos el monitor utilizando un One Display Pro como este y las lecturas y todas las mediciones y los ajustes que hace el calibrador se almacenan directamente en el motor de procesamiento del monitor y no en la computadora. Entonces, la señal del monitor va a estar precisa independientemente del tipo de señal que esté mandando la computadora hacia nuestro monitor. Esto es bien importante porque de esta forma nosotros podemos utilizar el monitor con cualquier computadora y la señal va a ser precisa. Y más aún, recordemos que de forma profesional nosotros no salimos a través de la tarjeta de video de nuestra computadora, sino utilizando a lo mejor una tarjeta de AYA o de Blackmagic que mandan la señal pura. Entonces, ese tipo de tarjetas mandan la señal pura, el monitor la recibe y nos la muestra de forma correcta de acuerdo a la calibración. Ahora, en términos de calidad de imágenes y de la calidad de la imagen que un tipo de monitor de estos muestra, hay un estándar que se llama Delta E. Y se dice que cualquier monitor que tenga un Delta E menor a 2 es un monitor confiable en términos de color. Este monitor viene de fábrica con este parámetro, con esta hojita que tenemos acá. Estos monitores se calibran de fábrica por un software que se llama Calman, que es prácticamente el software estándar y el sistema estándar de calibración de monitores profesionales y está certificado por Technicolor. Entonces, de acuerdo a los resultados que vienen acá, se supone que tenemos un Delta E promedio de 0.23 y un máximo de 1.13. Esos son los parámetros. Recordamos que si estamos abajo de 2, estamos correctos. Entonces, el máximo según esto es 1.13 y el mínimo es de 0.23, de acuerdo a lo que nos dice el certificado que viene. Entonces, sí, ok, podemos confiar en esto. Sin embargo, la realidad es que hasta que nosotros no lo probamos y no hacemos nuestra propia calibración, no podemos saber si estos números son reales o no. Entonces, instalamos Palette Master en la computadora. Son estas imágenes que están viendo ustedes aquí. Seleccionamos el espacio de color que quisimos calibrar. En este caso, calibramos 2. Calibramos Adobe RGB y calibramos Rec. 709. Ahorita vamos a ver un poquito más de los espacios de color que este soporta y corrimos todo el proceso de calibración. Básicamente, lo que hace es que seleccionamos el punto blanco. Luego colocamos el medidor este. Se muestran ciertos parches de color, se llama, donde están mostrando distintas tonalidades de gris, distintas tonalidades de negro, distintas tonalidades de blanco y distintos colores para lograr el efecto. Y de ahí se genera el perfil de calibración. De acuerdo al perfil de calibración, esto que ustedes están viendo aquí, tenemos como mínimo .49 y como máximo 1.13. Es decir, nos desviamos un poquito. El mínimo que indica aquí es .23, tenemos .49 y como máximo 1.13, que es lo mismo que indica aquí. Sin embargo, como se los comentaba, si tenemos menos de 2, es preciso. Entonces, realmente estamos dentro del parámetro. Los colores son 100% precisos y podamos confiar en que lo que estamos viendo corresponde. Ahora, este monitor soporta distintos espacios de color. Soporta 99% de Adobe RGB. Adobe RGB es uno de los espacios de color más amplios que hay. Soporta 99% de Adobe RGB, 100% de S-RGB, 100% de DCI-P3 y 100% de Rec.709, que es el que utilizamos para HD. Entonces, prácticamente nos muestra todo el espacio de color y nos muestra sin ningún problema la imagen de acuerdo al espacio de color que nosotros estamos trabajando. Ahora, además de esto, como se los comentaba, el monitor soporta HDR10. Entonces, nosotros podemos visualizar sin ningún problema HDR y podemos cambiar entre los distintos espacios de color si nosotros así lo queremos y ver el material en distintas resoluciones. Ahora, de forma tradicional, la mayoría de los monitores para poder cambiar los espacios de color utilizan la botonera del frente. En este caso, este monitor tiene ciertos botones al frente. Tenemos cinco botones al frente más el botón de encendido. Sin embargo, también tenemos algo que le llaman Hotkey Puck que es este controlador que tenemos aquí en la parte de abajo. Es un controlador redondito que nos permite cambiar entre distintos espacios de color que nosotros tenemos configurados y poder controlar también todas las funciones del menú. Entonces, si nosotros estamos visualizando el material a lo mejor en Rec.709 que es lo que se ve en una pantalla, por ejemplo, de televisión o así y queremos ver cómo se vería en una pantalla de computadora, cambiamos de espacio de Rec.709 a sRGB o Adobe RGB y lo podemos ver de forma correcta sin ningún problema. Incluso tiene una función que se llama Gamut Duo donde nos muestra la misma imagen en dos gamas, una gama de un lado y otra gama del otro como para poder comparar si nosotros así lo queremos. El monitor es ajustable en altura, en inclinación también. Entonces, aquí por ejemplo lo subimos o lo bajamos tanto como nosotros querramos. Obviamente también lo podemos ajustar e inclinar. Una función que para nosotros que nos dedicamos a video no es tan relevante pero para fotografía sí es que si nosotros lo subimos lo podemos girar y tenerlo en forma vertical si queremos. Viene con esta carcasa o esta cubierta que nos permite bloquear la incidencia de luz para tener un color 100% preciso. Obviamente esta se puede quitar si nosotros no queremos tener la cubierta. Lo podemos quitar. Esta cubierta incluso tiene en la parte de aquí arriba una pequeña tapita a través de la cual nosotros podemos colocar el colorímetro para hacer la calibración si nosotros así queremos. Entonces, no necesitamos comprar accesorios adicionales. En términos de entradas funciona con HDMI, funciona también con USB-C. Entonces, si nosotros queremos utilizar un USB-C para conectarlo a nuestra computadora a través del USB-C mandamos tanto la señal de video como la señal para los dos puertos USB-3 que tiene al costado así como el lector de tarjetas SD que también tiene al costado más todo el control a través de un solo cable USB-C y también tiene DisplayPort. Entonces, dependiendo del tipo de salida que nosotros tengamos podemos utilizar ya sea DisplayPort podemos utilizar HDMI o podemos utilizar USB-C en cualquiera de todos estos escenarios. Todos los cables vienen incluidos en la caja entonces tampoco tenemos que comprar cables adicionales prácticamente todo viene integrado. Para referencia hay otro tipo de monitores con estas características en el mercado sin embargo, este es uno de los más económicos si no es que el más económico. Estuvimos viendo, por ejemplo, opciones 4K, HDR, calibrados, etc. en NAB de Flanders Scientific cuestan $12,000, $13,000, $15,000 obviamente soluciones de Canon $25,000 soluciones de Sony más o menos sobre $35,000 $40,000 en la gama de monitores de video está, por ejemplo, Azo, está NEC pero esos cuestan $4,000 $4,500 un monitor con estas características anda dependiendo del país donde ustedes estén en el rango de los $1,100 dólares aproximadamente. Entonces, es prácticamente uno de los monitores más económicos del mercado con este tipo de características. Obviamente no lo vamos a poder comparar con un Master Monitor de Sony un BBMX 300 o una cosa por el estilo de $40,000 sin embargo la mayoría de nosotros no tenemos acceso a ese tipo de equipos. Sin embargo con un equipo como este podemos entregar proyectos en HDR podemos entregar proyectos en SDR en 4K con la certeza de que el color que tenemos es el correcto. Este monitor está disponible en prácticamente todos los lugares se puede comprar en Amazon se puede comprar en V&H de hecho vamos a poner aquí unas ligas abajo con todos los distribuidores de BenQ en Estados Unidos en toda Latinoamérica se puede conseguir y si quieren conocer un poco más de información a detalle acerca de las especificaciones del equipo lo pueden hacer visitando la página de BenQ en BenQ.com también vamos a poner las ligas aquí abajo para quien esté interesado. Pues si tienen alguna duda algún comentario por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas pues me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv muchas gracias adiós muchas gracias por ver Cinegital.tv si te interesan estos temas te invitamos a suscribirte a nuestro canal tenemos contenido como este cada viernes también puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti así como artículos e información adicional directamente a nuestra página de internet en www.cinegital.tv también puedes seguirnos en nuestras redes sociales que nos vemos en el próximo de la próxima